Y desde la ciudad del Cusco de manera creativa y participativa se dio inicio a las actividades conmemorativas del Bicentenario de Nuestra Independencia Nacional Camino hacia la Libertad. En estas actividades se destacó el rol que cumplió para Nuestra Independencia Nacional Tupac Amaru, Mateo Pumacagua y los hermanos Angulo. En los siguientes minutos disfrute usted de esta apretada síntesis informativa. Gracias por ver el video. ¡Halle Bicentenario! ¡Halle Bicentenario! En este marco el Estado peruano inicia este año la celebración del Bicentenario en la ciudad del Cusco. Extraordinaria iniciativa multisectorial que propone conmemorar de una manera creativa y participativa el proceso de nuestra emancipación nacional mediante el proyecto denominado Bicentenario Camino hacia la Libertad 2014-2021-2024. Desde hace algunos meses los Ministerios de Cultura, de Defensa, de Educación y de Medio Ambiente vienen trabajando junto con la Universidad Católica, la Red de Universidades Peruanas, la Biblioteca Nacional e IRTP, un proyecto integral, educativo y cultural orientado a fortalecer nuestra identidad y la construcción de una ciudadanía con valores democráticos que afirme nuestra diversidad y la inclusión de todos en una reflexión de lo que somos y lo que queremos ser como peruanos. Celebración que inició como preámbulo a la presentación oficial el miércoles 13 de agosto con una reunión informativa dirigida a la prensa local, la que estuvo conducida por representantes del sector cultura, ambiente, educación, defensa, la Biblioteca Nacional, la Universidad Católica y la Red Peruana de Universidades. Somos un grupo que apuesta por conmemorar de una manera distinta, por conmemorar a partir de construir una identidad, de celebrar como peruanos lo que somos y de celebrar y de construir juntos lo que somos y lo que queremos ser como peruanos. El jueves 14 de agosto, al mediodía, en la sala Saxe Iguamán del Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco, la ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón presentó el proyecto Bicentenario Camino a la Libertad 2014-2021-2024, resaltando el papel cumplido por los cusqueños en el proceso de la independencia. Pensar en un proyecto de discusión con miras al Bicentenario es parte del reconocimiento de los hitos libertarios y de todos los esfuerzos realizados desde 1814, fecha que conmemoramos hoy a los 200 años de la rebelión del Cusco, de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua, y que se inicia unas décadas atrás en tinta con Tupac Amaru a la cabeza. 1814-1821-1824 es la década que consolida la independencia de América con la Batalla de Ayacucho. El proyecto Camino a la Libertad 2014-2021-2024 analiza la independencia del Perú como el camino del continente americano hacia su liberación. Un proceso de búsqueda que viaja a lo largo de rutas ancestrales e incorpora la ciudadanía a los pueblos ubicados a lo largo de la ruta de la diversidad material y cultural que fue el Capaquñán. Este camino tiene múltiples paradas y una variedad de actores que irán definiendo la República del Perú. La ruta es ideológica, pero también geográfica, social y económica, y recrea el camino hacia la libertad a través de la experiencia educativa de la conmemoración que parte del Cusco, Apugno y Arequipa, y nos lleva a Ayacucho, como a Purímac y Huancabelica, a Huánuco, Junín, Lima, Ica y la libertad. Y todo el país comparte este proceso de nuestra independencia y de construcción de nuestra peruanidad. Realizaremos un conjunto de actividades orientadas a fortalecer nuestra educación y las expresiones diversas de nuestra condición como peruanos. Quiero expresar mi saludo sincero al pueblo del Cusco, del que yo ya me siento parte, y a sus autoridades por la conmemoración del Bicentenario de la Rebelión de 1814, enmarcado hoy dentro del proyecto Bicentenario Camino a la Libertad 2014-2021-2024. Y el director del Ministerio de Cultura Cusco, Ricardo Ruiz Caro Villa García, destacó esta extraordinaria iniciativa que se inicia en la capital histórica del Perú. Me alegra particularmente que sea en Cusco donde este proyecto empieza a mostrarse en sociedad, pues afirma una vez más ese designio histórico, que ha hecho que esta tierra sea el epicentro de los procesos políticos más importantes de este continente. Luego de más de 5.000 años de un proceso civilizatorio extraordinario y rico en expresiones, es en este centro del mundo donde se terminó de gestar uno de los proyectos culturales más importantes de la humanidad. Un proyecto a la vez político y ritual que tuvo su zenith en la cultura inca y el colosal despliegue territorial del Tahuantinsuyo, bajo el eje vertebrador de una exquisita red de caminos que hoy el mundo reconoce como patrimonio mundial en el Gran Kapaqñá. Cusco fue también el centro de un complejo y férreo proceso de resistencia a la conquista, desde varias dimensiones que algunos intelectuales fascinados con el tema conocen como resistencia ideológica. Por todo eso, estar hoy reunidos aquí en Cusco es reiteradamente simbólico, pues evoca la función primigenia de este centro ritual, bajo nuestros principios andinos de reciprocidad que llamamos Tinkuy y Aini, que sintetiza nuestra mentalidad andina de relación armoniosa entre nosotros y con el mundo que nos rodea. Culmino estas palabras de presentación reiterando nuestro compromiso sectorial por aunar esfuerzos hacia el bien común, que animan nuestras mentes y nuestros corazones. Por la tarde, a las 15 horas, con la participación de destacados profesionales, como el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Germán Cesenarro, el doctor Jorge Polo y Laborda, la doctora Susana Reis, Carmen Maqueboy, Marcel Velásquez, se realizó el conversatorio de Tinta y Acucho, Camino hacia la Libertad, 1814-1821-1824, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. A las 6 y 30 horas, la Basílica Mayor de la Catedral fue escenario del concierto de gala que ofreció la Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura Cusco, donde se interpretó las partituras inéditas de Bernardo Alcedo, compositor del himno nacional, que recientemente fueron rescatadas por la Biblioteca Nacional. Para concluir con esta extraordinaria celebración, a las 7 y 30 de la noche, al son de pututos, autoridades, presidida por la Ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón, viceministros, funcionarios del Ministerio de Cultura Cusco, invitados y 4.000 estudiantes portando antorchas encendidas, se concentraron en la Plaza de Armas de la Ciudad del Cusco, para participar en la ceremonia de ofrenda a la Pachamama, realizada por sacerdotes andinos. Tras la ofrenda, como fin de fiesta, la Plaza de Jaucaipata se llenó de luz y color con la quema de castillos, bombardas y la proyección de un mapping project y al compás de guainos cusqueños y música popular peruana, interpretado por la banda de músicos de la 5ª Brigada de Montaña del Ejército Peruano, culminó esta celebración, en medio del júbilo general por el Bicentenario de la Independencia Nacional. Este proyecto, la importancia que tiene, al ser tan innovador, es que también va a promover intercambio de educación, historia, cultura, entre personas de diferentes niveles. El Ministerio de Cultura ha identificado una serie de actividades que acompañarán a este proceso. Organizaremos mesas magistrales, talleres formativos a maestros, concursos escolares, representaciones artísticas, conciertos, exposiciones de arte, publicaciones bibliográficas y virtuales, recuperación del patrimonio arqueológico histórico, construcción de museos emblemáticos, obras públicas, fomento a los derechos de los pueblos indígenas y afroperuanos, recuperación de nuestras lenguas milenarias, así como una programación televisiva y radial con el contenido de estas actividades formativas de nuestra identidad. Un aspecto fundamental de este concepto nucleador de aula itinerante son no solo los conversatorios entre académicos y conciudadanos interesados en los temas relacionados con las efemérides, sino talleres para maestros en los que nuevamente, tanto profesores universitarios como estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que nació este proyecto, y de las universidades, de la red peruana de universidades, puedan reunirse, dialogar entre sí y trabajar con los maestros. que los profesores universitarios se muevan de un lugar a otro y conversen, y dialoguen, y piensen, y reflexionen, y se enriquezcan mutuamente. El Ministerio de Educación, como tienen conocimiento ustedes, se encuentra en un proceso de reforma curricular, y en este proceso de reforma curricular ha planteado el logro de aprendizajes fundamentales de nuestros estudiantes. Entonces queremos que nuestros alumnos, a partir de este hecho importante que va a estar 10 años en las escuelas, puedan cumplir esas competencias, esas capacidades, la de convivir, la de participar, y la de liberar. En ese sentido, el Ministerio de Educación está lanzando, en la región Cusco, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Cusco, un concurso de ensayos sobre la rebelión del Cusco, que se va a lanzar estos días, y que concluye el mes de noviembre para estudiantes de secundaria. Para el año 2015, se va a incluir el tema del Bicentenario en la programación de los juegos florales escolares, sobre todo en el ámbito de la literatura. En ese sentido, además el Ministerio se compromete a elaborar textos, incluyendo los temas del Bicentenario, y apoyar a los docentes para el tratamiento pedagógico de este tema importante. Algo que yo realmente me siento orgullosa de este proyecto es el tema de la escuela. O sea, que la escuela sea parte importante, probablemente la piedra fundamental, porque esa es la escuela donde tiene que llegar todo este conocimiento académico que muchas veces se queda en claustros cerrados, y no se llega, digamos, a la cantidad de información que se ha ido produciendo respecto a la independencia a lo largo de estas últimas décadas. Lo que vamos a hacer en el marco del Bicentenario Camino a Cerelibertad es promover investigaciones ambientales sobre los eventos climáticos extremos, el conocimiento tradicional o ancestral de los antiguos peruanos y la forma como se relacionaron con su camino capañán, con sus recursos naturales. Vamos a hacer también a lo largo de algunas provincias ubicadas estratégicamente en el capañán la implementación de bibliotecas ambientales. Vamos a ayudarlas a, si ya tienen bibliotecas implementadas, mejorarlas y a las que no tienen, implementarlas, con el apoyo de los municipios. Las Fuerzas Armadas son una institución que participaron del proceso de independencia desde el primer momento, desde el primer instante. Son instituciones fundacionales de la República y en ese sentido el Ministerio de Defensa como institución heredera de esos primeros ejércitos patriotas tiene un rol importante dentro de las celebraciones del Bicentenario. Entre las acciones que quisiéramos hacer la primera es hacer un mapeo de los campos de batalla de la independencia fuera de Junín y Ayacucho que son lugares emblemáticos donde hay ceremonias se veneran y se conocen por todos pero encontrar otros campos de batalla igualmente importantes como en el caso del Cusco por ejemplo tenemos Chinchero tenemos Sangarará lo que quisiéramos hacer ahí es quizás digamos identificar a los participantes por ejemplo quienes conformaron esas unidades hacer como en otros países que los descendientes de esas personas puedan encontrar sus vínculos ahí y decir mira yo tuve un cuarto abuelo un quinto abuelo que participó en tal regimiento que participó en tal unidad porque creo que es muy importante que esta celebración del camino de la libertad no sea algo que es ajeno al peruano a pie uno de los de los que va a hacer la Biblioteca Nacional es transcribir todos los sermonarios husqueños de 1814 y para reconstruir un poco cuál fue este discurso de la teología de la liberación del siglo XIX que inició y prendió la chispa de la independencia nosotros los ciudadanos peruanos a veces vivimos de espaldas a nuestra realidad con nuestras actividades diarias la casa el trabajo y todo pero no nos damos cuenta de que pertenecemos a todo un movimiento histórico que gracias a ese movimiento histórico nosotros somos lo que somos ahora peruanos como un país increíble con mucha potencialidad entonces nosotros tenemos que nos toca hermanarnos integrarnos como país y este proyecto Bicentenario pretende esto el Perú fue el centro de la independencia americana y Cusco fue la primera chispa de ese proceso entonces yo creo que todo peruano en general y todo cusqueño en particular debería sentirse muy orgulloso que este camino empieza aquí en la ciudad imperial Bicentenario Camino hacia la Libertad 2014 2021 2024 a lo largo de 10 años buscará construir ciudadanía educación conciencia y una visión integrada de nuestra historia con el acento puesto en nuestra diversidad cultural celebración a la que estamos llamados todos los peruanos a la que estamos